Música Qué bien entran, ¿verdad? Son ideales para acabar una comida y, por qué no, para empezar una sobremesa. Y si no sale alguna de chunga, al estómago le va a dar igual. No va a decir ni mú. Son perfectas para ese café, para ese chocolate y, por qué no, para ese chupito. Ponles tu toque personal. Van a quedar igual de vistosas, esponjosas y de ricas. Hola, soy Monse. Bienvenidos a mi cocina. Vamos ya con los ingredientes. En la cajita de información los tienes escritos. Pero, si lo prefieres, puedes pausar el vídeo para anotarlos. En un recipiente lo bastante grande, donde ya tendremos la harina, vertemos el azúcar. Rallamos ahí mismo la piel de limón. Y agregamos la vainilla. Vamos a reservar esta mezcla. Al agua tibia que tendremos aguardando en un vaso, vamos a diluir la levadura. Nos ayudaremos de una cuchara para mejor disolución. Solo utilizaremos 250 ml de agua. En el caso de que la masa no requiera más, iremos agregando poco a poco la cantidad restante. Dejamos reposar unos minutos para que la levadura se active. Pasados unos 10 minutos, más o menos, ya tendremos la levadura activa. Verás que empieza a formarse una espuma encima del agua. La vertemos toda de golpe a la masa reservada e iremos amasando hasta conseguir una masa bien elástica, lisa y suave. Este proceso puede elevarte una media hora dependiendo de tu destreza para amasar. No hace falta traspasarla a la mesa de trabajo. Pero a mí me desestresa un montón trabajar la masa. Una vez conseguida una buena elasticidad, desleímos un poco la mantequilla para que esté bien pomada. La agregamos a la masa y vuelta a amasar otro poco. Ahora sí que tenemos que conseguir una buena bola de masa, bien lisa y suave. Como ves, la vuelco al cuenco para no tener el aceite de mantequilla por toda la encimera. Es bastante engorroso limpiarla. Cuando esté ya bien integrada, acabamos de amasarla y bolearla en la encimera. No te cortes de hacer todo este proceso en una amasadora. De vez en cuando es bueno que te hagan el trabajo. Para eso las pagamos, ¿no? ¿No creéis? Hoy me apetecía amasar la mano. Así veis también el proceso. Aprovecho este momento para comentarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y le des a la campanita. A mí me va a ayudar a crear contenido y de paso vamos a pasar un rato genial cocinando juntos. Si te cuesta amasarla, déjala reposando unos 10 minutos con el bol encima y verás como se relaja. Así podrás acabar con el amasado si que te suponga demasiado esfuerzo. No olvides aceitarte las manos para que no se te pegue la masa en ellas. Una vez boleada, la volvemos a colocar en el recipiente utilizado anteriormente, tapamos con papel film o un trapo y dejamos que leve hasta triplicar su volumen. Si quieres que vaya más rápida, ponla dentro del horno apagado. Verás que rápido le va. Una vez conseguido el levado, volvemos a la mesa de trabajo. Le damos un meneo para desgasificarla y vamos cortando porciones de unos 40 gramos más o menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Dejamos que se relajen unos 5 min, boleamos o no según quieras tú y mojándonos las manos en agua o en aceite, vamos haciendo el agujero en el centro, hazlo un poco grandote para que no se cierre. Volvemos a dejarlas en plan relax unos 15 minutos. Evita las corrientes de aire, dentro del horno apagado te irá genial. Mientras se están relajando, vierte abundante aceite de girasol en la sartén donde vas a freírlas. Corta trozos de pieles de limón e introdúcelas en el aceite. Caliéntalo a fuego muy bajo para que así vayan infusionando estas pieles en el aceite. Cuando estén ya relajaditas y vayamos a freírlas, sube la intensidad del fuego. Y cuando coja temperatura, retiramos las pieles del limón y empezamos a freírlas. No debe estar muy caliente, así evitaremos que se quemen por fuera y se cocerán muy bien por dentro. No olvides darles la vuelta si no lo hacen ellas mismas. 4 o 5 minutos por lado bastarán. Retiramos y desplazamos las pieles del limón y desplazamos las pieles del limón. Y dejamos escurrir el sobrante de aceite en papel absorbente. Y aún calientitas, vamos a sumergirlas en azúcar blanco. En casa, bien azucaradas en la tuya, tú decides. ¿Listos para disfrutarlas? Contrólalas, porque vuelan en un instante. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame qué te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Y si quieres ser de los primeros en ver la receta, búscame en Telegram. Encuéntrame también en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Me gustará verte en todos mis rincones. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.